Las dificultades sobre todo es la cantidad de coches y lo aplastado que están, luego a última hora el agua es muy sucia, nos cuesta mucho aspirarla, hay que estar constantemente limpiando las motobombas y es un trabajo también de conforme sale el tractor y limpiándole porque están pinchando sobre todo, tenemos muchos vehículos pesados que están pinchando. Gracias. Gracias.